Mira preciosa, esto es de lo más profundo del corazón Pa' que vea el tímulo también puede decir cosas lindas, ok No tengo ni activo en la vida Vos mira, ey Ey El temprano no me interesa Te voy a leer esta carta escrita con delicadeza Prometo no quitarte mucho tiempo Pero de que te vi no puedo sacarte de mi cabeza ni de mi mente Es que me encanta verte ahorita mismo Te digo fue un placer conocerte, tenerte, besarte, abrazarte, buscarte Llévate hasta mi casa y toda la ropa sacarte mi negra Por vos yo hago tantas cosas Me vi tocar, ando por zona peligrosa No digo nada como la pantera rosa Y hasta camino en una cornisa rebalosa Por vos todo mi secreto tiro a la luz Me aparezco en Banfield con la casaca de la nu Voy todo chivado y croto va a pasear por Hollywood Me le paro en mano al norcoreano Kim Jong-un Por vos bardeo en público a lo redondo Al carnet de Sinaloa lo hundo en lo más hondo Erradico toda la violencia del Congo Y hasta saboreo un plato equiso de mondongo Por vos hago guachiturra, negro dólar Miro gran hermano las 24 horas Es que por vos les digo un poli si me lo enrola Me pide un featuring trabicot y no le doy bola Es que por vos yo hago tantas cosas Mi negra es que por vos yo hago lo que sea Mi negra y saber que todo tiene su recompensa No tener que pensar nunca más Sino a tu arimana Mi negra por vos como tierra como taza Puré de jabón en polvo y calabaza Por vos gato dinero excediéndome los márgenes Me escucho la discografía de casi ángeles Es que por vos me hago amigo de un político Me paro en público y hago el ridículo En toda la herida que tenga me tiro cítrico Mi alimento avance de Monsanto con sus químicos Por vos me cruzo nadando todo el índico Difundo que los noticieros son verídicos Por vos yo hago tantas cosas y hasta inclusive Me tatúo en el pecho al Colorado Lieberman Por vos yo solo agarro a piña Superman Me voy caminando hasta Ghanitán Es que hay mucho que yo pueda hacerme Desaparezco el mundo, doy de baja el internet Por vos dejo hasta de tomar café Bueno ni tanto con esa como que exageré Es que por vos le meto un derechazo a Mike Tyson Me opero en la cara a lo Michael Jackson Me encierro más tiempo que Charles Manson Me afeito las nalgas como Emma Watson Por vos le digo a Joe Biden que se te manso Trabajo 50 horas juntas sin un descanso Que por vos yo hago tantas cosas mi negra Es que por vos yo hago tantas cosas mi negra Es que por vos yo hago tantas cosas mi negra Y saber que todo tiene su recompensa No tener que pensar nunca más Si no actuar y más nada Que por vos yo hago tantas cosas suave No tener que pensar la palabra Cause o que usted piña Que por vos avate Que por vos左 Que por vos hermosle Que por vos hermosle Que por vos hermosle Medıra Que por vos hermosle Merci Là ņ